Vamos a conocer la banda Factor Posible, es una banda de rock local que está presentando nuevo disco y Paola Marcos estuvo con ellos. Buenísimo, vamos a ver, seguimos en esta onda, en esta sintonía. Insistimos a toda la gente que esté laburando, que esté tratando de sacar, sea el primer demo, para que la gente conozca qué hacen los músicos locales y cómo lo hacen. Factor Posible es una banda musical que tiene rock, que tiene muchas fusiones. Yo no te quiero contar más porque en realidad me interesa que vos mismos y ellos te cuentes quiénes son. Así que ahora vamos a conocerlos más de cerca. Dale, Factor Posible, una banda nuestra, local y muy orgulloso que así sea. Yo soy Sebastián Zaratela, en la banda toco el bajo eléctrico, canto, también compongo. Y bueno, la idea es invitarlos este domingo que nos vamos a presentar, a presentar el disco que acá tengo. Se llama Ludos, que tiene las 12 canciones que estuvimos componiendo por los 4 años que estuvimos tocando juntos. Y bueno, este domingo los esperamos a las 7 y media en el Espacio Cultural, ubicado en Mitre 418. Me llamo Rodrigo Bernier, toco batería de percusión y también hago voces. Presentamos nuestras 12 canciones, un estilo rock con reminiscencias de candombe y también un poco de folclore. Mi nombre es Sebastián Islas, toco las teclas, canto, toco la guitarra en la banda. Se llama Factor Posible, venimos tocando hace 4 años. Estamos en la presentación del disco, que es muy importante, hacemos canciones propias. Bueno, este disco contiene 12 canciones que fueron compuestas grupalmente, eso es muy importante. Bueno, nada, vamos a ver, vamos a mostrarle qué hacemos. Ya conociste uno a uno los integrantes de Factor Posible. No te podés perder ahora de escuchar el CD, pero antes, en vez de, como siempre, la prioridad sos vos y también de fundir todo lo que tiene que ver con Mada en los Jales, vamos a dejarlos a los chicos que nos muestran realmente lo que hacen. ¿Ya los viste? Ahora escuchalos. Muy bien, ¿te parece Fer con la banda, con Factor Posible que está presentando, como bien decían los chicos, nuevo disco? ¿Nos vamos a la pausa? Espectacular, vamos con algo local, creo que es la primera vez que nos hemos hecho un corte con música local que hemos escuchado de mucho y difundido mucho aquí en BD. Vamos con ellos al corte y ya volvemos. Sobre las bordonas y los cuerpos, flota su sangre a la vez, que queman buscando encuentros de almas que pierden su piel. Antes de partir a la historia de guerras lejanas me ves, no tengo miedo. No tengo tiempo de amarte, me voy despidiendo tal vez. Y no me puedo entender cómo alcanzarte otra vez. Y no me puedo entender cómo alcanzarte otra vez. No me puedo entender cómo alcanzarte otra vez. ¡Ay, por favor! Gracias por ver el video.